Bienvenidos, mi nombre es José Antonio Nieto y pertenezco al equipo de servicio de la IAEPM. En esta reflexión quería compartir con vosotros cómo podemos afrontar las situaciones inesperadas que se presentan en nuestra vida. Sabemos que la vida está llena de sorpresas y que muchas situaciones inesperadas vienen a nosotros sobre las que no tenemos control. En estas ocasiones a veces manifestamos temor, manifestamos inseguridad y manifestamos una serie de problemas que nos llevan a dudar un poco incluso a veces de nuestra fe. Para poder ilustrar esta reflexión quisiera compartir con vosotros o tomar un pasaje en el Evangelio según San Mateo capítulo 8 versículos 23 al 27 donde podemos ver un hecho inesperado. Jesús había estado predicando a las multitudes, Marco nos dice que estaba enseñando por parábolas y habiendo terminado la enseñanza pidió a los apóstoles que le bogaran mar adentro, estaba junto al mar de Galilea, bogaran mar adentro y le llevara a la otra orilla a la región de Gádara. Mientras la barca iba navegando de repente se levantó una tremenda tempestad, un viento fuerte que amenazaba con hundir la barca. Los apóstoles eran pescadores abezados, estaban acostumbrados a las tormentas que se producían en el mar de Galilea, pero esto era una tempestad diferente, de tal manera que ellos llegaron en algún momento incluso a temer por su vida. Del otro lado Jesús dormía plácidamente en la proa de la barca, apoyada a su cabeza sobre seguramente alguna red o alguna cuerda que tuviéramos por allí y viendo la situación los apóstoles despertaron a Jesús diciéndole Señor, sálvanos que perecemos. Jesús despertándose se puso en pie y les dijo ¿dónde está vuestra fe? E inmediatamente reprendió a los vientos, reprendió al mar y se hizo una gran calma. Los discípulos cuando vieron esto dijeron ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? En esta situación cuando examinamos un poco los apóstoles vemos que ellos en primer lugar manifestaron temor, falta de confianza e incluso perdieron la esperanza. Por otro lado, cuando miraron a Jesús le miraron un poco con incredulidad, no podían creer que Jesús en medio de esta situación el durmiera. De hecho, cuando se despierta en alguna otra versión, Jesús dice ¿qué es de vosotros? ¿dónde está vuestra fe? Y esta es la situación que en muchísimas ocasiones se nos produce en nuestra vida. ¿Cómo vamos nosotros a confrontar o afrontar estas situaciones imprevistas que se van produciendo en nuestra vida? Bien, a lo largo, tomando como base este pasaje, vamos a ilustrar algunos principios bíblicos y que nos van a ayudar para ver cómo podemos tomar decisiones que nos ayuden a salvar estos momentos tan difíciles en ocasiones en nuestra vida. En primer lugar, lo que podemos ver es que en numerosas ocasiones estas situaciones inesperadas llegan para probar nuestra fe, para ver dónde estamos situados, para ver lo que somos. Y lo que es más importante, revelar realmente en lo que creemos. Cuando Jesús se pone en pie, Él les dice ¿dónde está vuestra fe? Es una pregunta tremenda que nosotros debemos de hacernos también en el momento en que estamos pasados por un hecho que nos sobrepasa, por un hecho que nos ha llegado de repente y que no sabemos cómo manejar. Es el momento y la ocasión de hacer uso de nuestra fe. Lo importante de todo esto es que debemos de entender que Jesús viene en nuestra barca y que el Espíritu Santo nos guarda de toda prueba y de todo mal. De hecho, Él guarda nuestros sueños y nosotros debemos de creer a Jesucristo. Esto, perdonadme que haga que un inciso, porque no se trata de creer en Jesucristo, sino que se trata de creer a Jesucristo, que es el resultado de que la palabra esté en nuestro corazón y nosotros lleguemos a comprender perfectamente que lo que Él ha dicho es válido y además conveniente para nuestras vidas. En segundo lugar, los sucesos inesperados tienen como objeto prepararnos para el cambio. Hay muchas situaciones que se producen inesperadas y que son el motivo para que nosotros podamos efectuar un cambio en nuestra vida. En esas situaciones debemos de estar lo suficientemente atentos y debemos de ver las circunstancias hacia dónde nos manejan. Generalmente, uno de los mayores cambios que podemos tomar en esta situación es de tener un pensamiento positivo hacia Dios, sabiendo que si Él ha dicho que ni uno solo de nuestros cabellos caerá a tierra sin su permiso, será así. Y, por tanto, mi pensamiento hacia Él debe de ser que Él está en medio de mis circunstancias, aunque en este momento yo no pueda manejarlas. Generalmente, lo que sucede es lo contrario. Mi pensamiento, a veces, en estas situaciones que no puedo controlar, es un pensamiento negativo. ¿Dónde está Dios? Dios me ha abandonado. Dios no me ama. Dios no me escucha, no me responde. Pero no es cierto, no es cierto, porque Él ha dicho con mucha claridad cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego la llama no arderá en ti e incluso ni siquiera habrá olor de fuego en tu ropa como pudimos ver y conocemos en el caso de los amigos de Daniel que pasaron por una situación similar. En tercer lugar, los acontecimientos inesperados revelan muchas veces la profundidad de nuestras raíces y dónde nosotros estamos plantados. Es curioso que siempre pensamos un poco más allá de lo que nosotros realmente manifestamos. o dicho de otras maneras, el apóstol Pablo dijo con mucha claridad mirad, mirad, no sea que el que esté firme piense, no vaya a ser que caiga. Y en esta condición nosotros debemos de darnos cuenta dónde estamos enraizados. Los casos inesperados que vienen a nuestra vida exigen autoridad, solamente los podemos vencer con la autoridad de la palabra. Y una de las cosas que cuando estos hechos vienen a nosotros es el momento de orar, pero de orar de una manera diferente, dejando a un lado la oración rutinaria, la oración que habitualmente hacemos, sino hay que hacer una oración eficaz. Y la oración eficaz no es que yo utilice palabras rebuscadas ni que utilice textos también que vengan en consonancia con lo que estoy diciendo, sino la oración eficaz es una oración que surge de un espíritu contrito y humillado. La oración eficaz surge de un corazón que no ha tenido injusticia hacia los demás. La oración eficaz surge de una llenura plena del Espíritu Santo que viene a nuestra vida y que nos anima para utilizar la palabra de Dios como el arma que va a traer la fe y la solución para nuestra vida. Por último, los sucesos inesperados nos invitan a poner los ojos en Jesús tomando las decisiones correctas. En cierta ocasión, el salmista dice ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él asimismo contesta Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué tamaño de Dios tenemos? De acuerdo a como sea nuestro Dios, es nuestra vida espiritual. Yo tengo un Dios grande y por tanto las respuestas de mi vida son respuestas eficaces y grandes porque la esperanza y la confianza está depositada en la palabra de Dios. Así es que en este día quiero compartir, animaros, para si estamos pasando por situaciones difíciles, por situaciones inesperadas, por momentos en que hemos perdido el control, recordad, recordad, estas situaciones vienen para afirmarnos en nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? Si nuestra fe está debilitada, vengamos a Dios con confianza y pidámosle al Señor, aumenta nuestra fe. Él no va a rechazar nunca este tipo de oración porque la fe necesita ser aumentada, necesita crecer, necesita madurar en nuestros corazones. Por eso busquemos afirmar nuestra fe. Busquemos también, aprovechemos la oportunidad que Dios nos da en los cambios que se van a producir en estos momentos que no vamos a poder controlar. Sobre todo en esta situación en la que estamos viviendo, muchas situaciones están viniendo a nuestra vida fuera de control, pero si recordamos que detrás de ello Dios va a traer cambios a nuestra vida, debemos de aprovechar. Abramos nuestro oído, abramos nuestros ojos y estemos tranquilos y expectantes de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas en estos momentos. También, por supuesto, mantengamos la seguridad y afirmémonos en dónde estamos plantados. Dios nos ama con amor eterno. Dios nos ama como ni siquiera nosotros llegamos a sospechar. Él es un Padre amoroso y aunque a veces Él no quita las aflicciones, Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. en cada aflicción, en cada momento y en cada resultado. Animémonos, busquemos a Dios con confianza, no nos dejemos sorprender por las situaciones que se nos han presentado si no confiemos, sabiendo que Él está en medio de nuestras circunstancias. Que Dios nos bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!